¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüinitos y pingüinitos! ¿Cómo estamos? Espero que todos estuemos Muy, muy, muy Pero que muy, muy, muy contentos El día de hoy estamos jugando ¿Cómo se llama ese juego? ¡Estamos jugando a convertirnos en Venom! Y ahora mismo, en este momento Vamos a hacernos la transformación En Venom, compañero Y vamos a estar haciendo Digamos, como unas especies de PvP Eso es como una arena Eso es como una arena abierta Donde estamos peleando Donde estamos haciendo cosas de PvP Y en ese momento ya estoy Pero, compañero Pero, compañero Vamos a ver Vamos a analizar la situación Tenemos algo raro Que es invisible Y que tira mucho humo Que supongo yo que es para pelear No, 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 no No entiendo, no entiendo No entiendo A ver, vamos a pegarle a este chico Toma, toma, toma ¡Vamos! Uno que así se pelea, compañero No me lo puedo estar creyendo Ok Somos Venom salvaje Ahora tenemos otra arma en la mano Y no sé para qué sirve O sea, da... ¡Ah! Mira, da golpes Es para golpear Mira, 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 mira esto Mira esto Pa, pa, pau Pau, pau Y también tenemos Un escudo Bueno, tenemos mejor dicho Dos escudos Uno es para protegernos ¡Ah, mira! ¿Qué me estás contando? Mira, a ver A ver, a ver, a ver ¡Uy, no! ¿Vieron cómo se va el escudo Y luego regresa? ¡Atentos a esto! ¡Atentos a esto, compañero! ¡Vamos! Toma ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Se desapareció! ¡Se fue! Hola Venom ¿Cómo estás? Espero que sea muy bien Mira, ese es Venom Ese es el original Yo creo Yo creo que ese es Venom original Yo soy el Venom ¡El Venom original también! Yo también soy el Venom original ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A ver Vamos a ver Tenemos aquí el Speeder ¡Bate, toma! A ver ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Pero por qué se desaparecen de esta forma, compañero? ¿Por qué se desaparecen de esta forma? ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Speeder, chica! ¡Toma! ¡Y tú también! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Que se supone que nosotros somos los villanos Y tenemos que destruir todo lo que sea nuestro... ¡Toma! ¡Toma! ¡Esperate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Madre mía No sé ni siquiera cuántas kills llevamos Pero sí seguro que llevamos un par de kills por ahí Mira, 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 mira ¡Vamos! A ver Vamos a hacer Goku ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo ojos? ¿Pero qué se sucede? ¿Por qué soy Venom combinado con Spider-Man y mil cosas más? No lo entiendo ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Pero por qué me caigo en un lado? Tengo que ser muy tonto para hacer esto, de verdad Hay que ser tonto para caerse en un lado así, de esta forma Ok, nos ponemos las arañas Nos ponemos esto que no sé qué es Nos ponemos esto No sé qué es esto Me pongo también esto de por acá Esto también de por acá, que también está bien Perfecto Yo quiero hacer el traje de Venom O sea Mira, somos Spider-Man Un Spider-Man raro O sea, no sé ni qué somos Ahora O sea, no sé qué cosa rara somos O sea, tenemos ojos azules, verdes Triangulares y todo lo que quieras Ok Vamos a buscar gente para pelear Es más, estos vamos a golpearlos Vamos a darlos con golpes No, no, no Mira, toma Spider-Man Ahí está Toma Amigo Baja de ahí, compañero Baja de ahí, compañero Ey, ey Toma 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 Ahí está Vamos Con el escudo Nos vamos con el escudo Wow Nos vamos con el escudo Para que no nos pase nada Que nos están persiguiendo A ver si lo puedo disparar Que no le puedo disparar El mismo escudo Que no Que no le puedo disparar Pero es Spider-Man Toma 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 Eliminada compañera Eliminada compañera Aquí nosotros somos los que dominan Uy, que se viene ¿Quién eres tú? Ey, reportate 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 Toma Wow Es que creo que somos los mejores del mundo Creo que definitivamente somos los mejores del mundo O sea, aquí no hay nada que discutir Mira Otro menos Otro menos Mira esto O sea Definitivamente somos los mejores del mundo Mira esto Otro menos Somos los mejores del mundo O sea ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá compañero? A ver ¿Qué más quiere pelear? ¿Tú, tú, tú? ¿Quieres pelear? A ver Vamos a hacer algo Si me matan De verdad que me muero O sea Si me matan Me muero de verdad Si me matan Me muero de verdad ¡Vale! Spider-Man Gear Toma Tu compañera A ver Uno no puede subir de niveles de casualidad De alguna forma Toma tu por acá Mira por acá Están llegando gente nueva Al servidor No lo vamos a dejar Ni siquiera respirar O sea Esto es así compañero A ver si te puedo dar golpes ¡Huelo! ¿Qué fue eso? ¿Alguien me puede explicar Por qué estoy saltando? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Que son las telarañas! ¡Mira, mira, mira! Atentos ¿Eh? Mira, mira O sea Que como que Lo estoy comprendiendo Pero a la vez no O sea Es muy raro esto De verdad Eso es lo más raro Que puede pasar En este universo A ver si le podemos Hacer un combo A ver si le podemos Hacer un combo Y golpear el piso Y volar No, no, no Creo que Mejor Le damos Le damos golpes Toma Ahí está Ahí está Perdón 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 Por favor De verdad Perdóname De verdad No fue mi intención Hola amigos de YouTube ¿Qué pasa? Chavales Comentarios No, 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 no No, no, no No, no Es que de verdad Soy el mejor del mundo Mira esto Mira esto O sea Mira esto No tienen tiempo Ni siquiera Para respirar ¿Qué es esto? Es más Es mucha ventaja Mejor me he vivido Y vamos a escogernos Otra ropa Porque ya me aburrí De tanta ropa Compañero Willy Vegetta Ruby A ver Lo que sí nos vamos a poner Es estas arañas Y vamos a ponernos La segura Y vamos a ponernos El traje de Venom ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pone El traje de Venom? ¿Por qué no se pone El traje de Venom? Creo que el traje de Venom No funciona con las arañas De Atre Porque las arañas No son de Venom Compañero ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caigo? Bueno, pues vamos a buscar La solución Siempre hay solución A todos nuestros problemas Compañero No hay nada en esa vida Que no tenga solución Vamos a escogernos A Venom Ahí está Vamos a ponerle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Compañero ¿Qué clase de Venom soy? A ver si le podemos Poner las arañas A ver si le puede Poner las arañas ¿Que no se le puede Poner las arañas ¿O sí? A ver No, no se le puede Poner las arañas Bueno, ya vamos a Combatir con el mal ¿Quién quiere pelear, amigos? ¿Quién quiere pelear? Pues aquí estoy yo A pelear ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me has matado? Bueno, que hay buenos gráficos ¿Por qué? Es más, voy a ser Timmy Timmy el superhéroe Timmy el superhéroe Mejor Timmy el superhéroe Mejor Toma Toma Uno eliminado por acá ¿Qué más quiere, compañero? Por aquí hay pelea Por aquí hay pelea Por aquí hay pelea Por aquí hay pelea ¿No le pasa nada? A ver No le pasa nada A ver, yo quiero volar Yo quiero volar Es que Ahorita yo le estaba pegando Un chico y me fui volando O sea Es raro, es raro, es raro eso Pero Pero yo quiero volar Otra vez, compañero Yo quiero volar Otra vez, compañero En mi época Me enseñaron Que volar es bonito Y que bonito es volar, compañero Así que vamos a volar juntos Unidos Jamás serán vencidos Toma Toma Uno Uno ¿Qué fue eso? Salió una cosa roja de ahí Espérate Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que te voy a enseñar Que te voy a enseñar a pelear, compañero Vente ¿Pero por qué? ¿Por qué mi muñeca se pone loco? Vente, vente Que te voy a enseñar Toma ¡Toma! Descuariligiado, compañero Descuariligiado, compañero A tú también quieres por acá un poco de pelea A tú también Vamos a darle a todos los que se A todos los que se muevan por acá, chicos A todos los que tengan movimiento Pues sí Ahí vamos a entrar nosotros ¡Pobrecitos! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Me has dado ¡Me has dado! ¡Me has dado! ¡Me has dado!